y mujer hoy le va a tocar grave grave hace hace rato a este le dijo no sé quién armando contaste a bárbaro porque pues iba a salir de nada no le dijo porque esa barba a alguien le gusta pero que es especial y empieza a reírse la chiclín estaba hasta aquí mira y 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 otro la peluca y 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 la portada la portada la portada y 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 no es que veo que la telita de la telita y la como se llama la ni dijeron no nos queremos quedar sin participar vamos a hacer algo y y hay quien más hija porque te mira vos de eso y que no va a saber pues y la chica la tica 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 rápido y ya sabemos a quién hay de que sabían ustedes y desde el momento que armando y vales de mujer dije yo la chicle y y y y y y y y y primero una después la otra ok y aquí y y y y está el baño ahí está el baño tico por si quieren darle en el baño creo que la toca la vez y creo que la hago como te la agarró pero por el lado y atrás así por frente por atrás no después papo puesta llave hermanita y le digo ricale porque diva aretes 500 dólares pulsera 1.000 dólares y el vestido 200 dólares la cartera en la con el 150 pero en qué tiempo en vez de tanta película que todas las películas de poder y pero nunca te veo bien o películas y hablando y que es 200 mejores es decirte mejores Imagina si lo tuviera así Por todos lados Rolándolo por todos lados Niño, cuidado, no voy a enamorar ¿Cómo ves la diabla? ¿Bonita o fea? Pero la mamá no le funciona Necesita dos Yo creo que bien emocionada Mira la cara que trae Algo quiere decir Saca la lengua No alcanza Necesita emocionar Necesita emocionar Ah Entendiste No te creas Te lo encandiló Te lo encandiló Dele, 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 dele No pasa nada No, alcalde, te camine Y le dije ¿Usted le experta en eso? Le dije, vaya, tico, vas a agarrar el boxeo y le dije Y te vas a meter la toalla y te lo vas a meter entre la pierna la gran cosa y ya estaba así se zamparon en la vuelta ya estaba la ya estaba la y que dice vos y yo me donde me siento y no es que no entiendo como que es que ella que va a ganar no pero es que la idea era que ella le da la verdad vaya mira joana bien asustada lo mismo tenemos vaya porque la joana puede y bueno pudiste no sé la vez y dijo otra cosa pero emocionadísima y usted no no como 22 chero va ya está aquí